Dile que baile esta canción conmigo pa' olvidarle que pida otra de rock y que hoy le llegue tarde, que me haga el amor, que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí, la veo y ya la quiero de mentir Esta canción la hice pa' que baile conmigo hasta las dos Pa' pa' que llegue tarde, que me haga el amor, que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí, la veo y ya la quiero de mentir